Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Agenda Sport, siete y media de la mañana de este jueves 11 de abril de 2024, jueves de Copa Libertadores en la hermosa ciudad maravilla, jueves que tendremos la mejor o el mejor torneo de todos en nuestra ciudad, Bolívar recibe a Millonarios y así amanece la sede de gobierno y nosotros le damos la bienvenida a este subprograma matinal donde van a tener toda la información, nos vamos a meter obviamente a la previa del Bolívar Millonarios, pero vamos a hablar de la Copa Sudamericana, por supuesto que nos ha dejado y de la noticia del día en nuestro país que es el anuncio de que vamos a tener una Copa Sudamericana, la final única, la Copa Sudamericana del 2025 se va a disputar en nuestro país, en la ciudad de Santa Cruz, así que nos vamos a ir metiendo en todos estos detalles, pero como todas las mañanas y todas las jornadas yo le doy la bienvenida a mis compañeros Mario Eduardo Vargas y Mirabizaga, ¿cómo están chicos? Buenos días. Hola Beto, buenos días, buenos días también para toda la gente que nos acompaña, bueno, estamos teniendo una semana muy linda, mucho fútbol internacional, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, la copa que vamos a albergar, ¿no? El partido decisivo de aquí a poco más de un año, en realidad en noviembre de 2025, uno calcula que va a ser ese partido decisivo, tendrá que hacer un esfuerzo la gente, me imagino, para poner en condiciones el Tauichi, eso le beneficia mucho también al fútbol nacional, hoy día Copa Libertadores, Bolívar contra Millonarios y hoy día también van a jugar Strongest y Real Santa Cruz, así que hoy día se definen los cuartos de final de la Copa Paseña, las dos llaves que resta por definir, vamos a tener el estado mucho más claro, así que día importante para el fútbol nacional. Como dice Mario, nos vamos de copas y no solamente porque estamos celebrando Copa Libertadores, Copa Sudamericana, también porque seguimos celebrando el cumpleaños de Franquito, Franco Borda, ahí le mandamos un abrazo, también los controles a Franco, que estuvo de fiesta el día de ayer, Jimé, ¿qué tal? Buen día. Buenos días chicos, ¿cómo están? Y a toda la gente que nos está viendo desde la señal de Tigo Sports, bueno, ha sido un día bastante caótico el de ayer, ha habido varios partidos emocionantes, ha ganado el Barça, la sexta es inevitable, así que ya vamos a estar viendo cómo termina esto. La sexta es inevitable, Tigo Jimé, muy bien. Sí. Está confiada. Sí, yo me ilusiono súper rápido esta hora, pero bueno, también hay varios partidos importantes el día de hoy, para los hinchas de La Paz en especial, o para los hinchas de los equipos de Bolívar y de Diez Trongues, hoy como decía Mario, se definen las dos llaves restantes, porque si Diez Trongues le gana hoy a Real Santa Cruz, no va a haber clásico paseño, a menos de que lleguen a la final, tanto Bolívar como Diez Trongues, así que es un día bastante decisivo para el fútbol. Bien ajeteadita la jornada, entonces el día de hoy con muchos partidos importantes, dos partidos importantes, y con todo lo que nos ha dejado esta semana de copas, que como siempre decimos, nos genera muchísimo trabajo, pero muchísimas ganas de seguir viendo todo lo que hemos tenido, así que vayámonos metiendo en tema poco a poco y paulatinamente, pero antes veamos cómo amanecen las ciudades, así amanece la ciudad de La Paz y la ciudad de Santa Cruz. Esta es la sede de gobierno que ya definitivamente le ha soltado la mano a las lluvias, por suerte. La máxima hoy en La Paz será de 13 grados, una mínima de 6, estamos actualmente con 9 grados y va a estar mayormente nublado. Esa es la sede de gobierno, que viene tranquila también a nivel marchas, el centro viene bastante relajado esta semana por suerte, así que va a ir avanzando todo con tranquilidad, usted si empieza su jornada ya sabe, cambia a la televisión, la apaga y pone en las redes sociales que también estamos en Facebook y en YouTube. Así amanece la ciudad de Santa Cruz, la ciudad de los anillos, ciudad que tendrá hoy el último partido de Copa Paseña en esta ciudad, porque Real Santa Cruz se enfrenta a 10 strongs, como decía Gina. Así es, la máxima en La Paz será de 28 grados, una mínima de 21, actualmente están con 23 grados y habrá lluvia. Habrá lluvia entonces en la ciudad de Santa Cruz, ojo con eso, el encuentro se juega a las 19 horas entre Real Santa Cruz y 10 strongs se jugará en el Tawichi, ahí estaremos también atentos a lo que nos deje el último partido de la Copa Paseña en la fase de grupos, para después ya terminar de armar el feature y el cuadro de cuartos de final del torneo Apertura en nuestro país. Vayamos a la pregunta que tenemos preparada para ustedes en esta jornada de jueves, vamos a ir metiéndonos en el tema poco a poco, lo que decíamos, la previa de la Copa Libertadores. ¿Cómo le irá a Bolívar ante Millonarios en su debut de local en la Libertadores? ¿Gana, pierde o empata? Pueden reaccionar en la publicación de Facebook de Tigo Sports Bolivia y dejarnos un comentario ahí o en las transmisiones en vivo tanto en Facebook como en YouTube. Chicos, ¿cómo creen que le irá a Bolívar? Bueno, Bolívar hoy tiene un gran desafío, creo que es uno de los rivales más duros de la serie, sobre todo jugando en la Ciudad de La Paz, pero creo que está preparado para poder afrontar el desafío y siento que va a ganar. Hoy Bolívar va a ganar en el Hernando Siles y en la Copa Libertadores, así que voy por la primera opción. Yo también, yo creo que hoy día gana Bolívar, más allá de que sea un rival complicado, más allá de que esté acostumbrado a jugar en una ciudad de altura, creo que futbolísticamente es más la academia y hoy día lo va a demostrar con una victoria. Si Bolívar juega como ha jugado contra Palestino, yo creo que puede ganar sencillamente y ayer veía los datos que nos mandaba Nico Siles y no ha ganado ningún equipo colombiano en La Paz, así que es un dato bastante interesante ya tomar en cuenta, así que yo también me voy porque van a ganar. Bueno, un desafío difícil para Bolívar ante uno de los rivales más pintados que tiene el grupo junto a Flamengo, Millonarios son los dos grandes desafíos que tiene Bolívar, pero lo importante es lo que nos digan ustedes, queremos leerlos a ustedes en las redes sociales de Tivo Sports y en las transmisiones en vivo que les decíamos, estamos en la página de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube, ahí los queremos estar leyendo a todos durante el transcurso de esta hora de programa en la que los estamos acompañando. Pero decíamos, vamos a ir metiéndonos poco a poco a la Copa Libertadores. Antes tuvimos Copa Sudamericana, anoche tuvimos un partidazo en Florencio Varela, Always Ready, bueno, dos resultados importantes tuvimos ayer en Copa Sudamericana. A mí me deja mucho más el Always Ready porque le deja alguna chance de pelear por la clasificación. Tremendo, ¿no? Lo de Real Tomayapo va a ser anecdótico porque no pudo sumar contra Delfín en condición de local. Claro. No deja de ser un muy buen resultado. Primer partido de visitante, una cancha durísima contra un equipazo y sumar un punto es también muy destacable, pero creo que lo del millonario es muy importante pensando a futuro. Así que, bueno, dos alegrías que hemos tenido ayer por la Copa Sudamericana. No le fue bien a Nacional Potosí, lastimosamente en Fortaleza, pero dos de tres no está nada mal, ¿no? No está nada mal. Y vayamos a ver precisamente el partido ahí en Florencio Varela, en el hermoso estadio que tiene Defensa y Justicia. Pequeño estadio, chiquito, bien familiar todo, pero bastante cómodo para una Copa como esta. Me imagino que sí, que tiene la gente mucho sentido de pertenencia en Argentina, mano pegada al cuerpo, no hay penal de ninguna manera. Y bueno, Oluerre de Iba con ese recuerdo del buen partido que hizo en Montevideo contra Nacional en su última visita por Copa. Y tratando de atacar, tratando de pegarle a este Defensa y Justicia, lo conseguía. Parecía ponerse en ventaja con este gol del tanque, Wesley da Silva. Qué buena jugada previa de Dalit, ¿no? Sí, es un golazo por la definición también. A mí estas jugadas todavía me dejan duda porque tienen que ver mucho con el ángulo. ¿Cuándo se acabó eso, no? Cuando se aplique. La polémica va a ser igual porque un milímetro también te puede variar tomando en cuenta la totalidad del cuerpo. Bueno, sí. Polémica siempre va a haber. Bueno, Nicolás Uvita Fernández que a los 30 minutos marcaba el primero para el halcón de Varela. Es uno de los que terminó más enojado el partido, Uvita Fernández, ¿no? Estaba ahí agarrándose con algunos jugadores de Old Way sobre el final del partido. Sí, la frustración seguro. Y aparecía el conjunto, el halcón de Varela para ponerse en ventaja 1-0 en Copa Sudamericana. Recordemos que había sumado también la primera fecha. Por eso era importante este desafío entre ambos. Y va a sumar también por lo menos un punto en condición de visitante con este gol de Adalit Terrazas. Aquí sí, todo legal, todo en orden. Habilitado el jugador de la banda en la concepción de la jugada. Unas ganas tenía el árbitro de anularlo este también, pero no pudo hacerlo. Sí, no pudo hacerlo, revisaron la jugada y finalmente estaba totalmente habilitado el hombre de Nacional Potosí, Adalit Terrazas, que tuvo un partidazo. Bueno, de Old Way Ready, ¿no? Perdón, de Old Way Ready, vamos ahora a Nacional Potosí. Ahí sí. Ahí sí, Nacional Potosí Fortaleza. No la pasó bien. No, no la pasó bien. El otro equipo de la banda que tenemos en nuestro país, el otro representante boliviano. Muy temprano, el primer gol y lo liquidó, Hércules. Hércules. Sí, parte de la ecuación jugando de visitante contra equipos poderosos siempre es mantener el cero en tu arco la mayor cantidad de tiempo posible. Y si eso no pasa y no tienes un plan B. Y si das esas facilidades también, va a ser muy difícil realmente. Juan Martín Lucero. El argentino después del gol de Hércules, 15 minutos, casi 16 y ya ganaba 2 a 0 Fortaleza. La pelota al área y el tercer gol de Fortaleza que ya estaba muy cómodo, repetía Lucero los 29. La asistencia de Hércules, se combinaban los autores de los goles previos. 30 minutos, caía por goleada Nacional Potosí, sabíamos que no iba a tener la chance de rescatar ni un punto en ese momento. Y peor en la segunda mitad, cuando Iago Pikachu ponía el 4 a 0. Iago Pikachu, cierto, gran referente de la pasada Copa Sudamericana. Ya tiene 31 años, Iago Pikachu. En su momento apareció en equipos juveniles de Brasil y llamaba mucho la atención por el nombre. Pero bueno, el 5 a 0, Imanol Machuca, Iago Pikachu, la asistencia. Y el tercer partido que decíamos, el otro gran resultado de Tomayapo, tuvo alguna chance muy tímida, cierto Tomayapo, como esta por ejemplo. Sí, estadísticamente un tiro al arco, nada más. Pero hay partidos que se dan así. Y además se le fue dando todo, ¿no? Aquí, por ejemplo, abría la cuenta a los 40 el Inter, pero había una mano de Santo Borre. Sí, y ayer les decía, hablando de Strongest en la plata, muy difícil aguantar los resultados. Se te patean más de 30 veces al arco. Claro. 33 veces le pateó Inter a Tomayapo, es cierto, solo 8 con destino de portería, que encontraron a un Pedro Galindo muy sólido, muy firme. 78% de posición de balón. Fue un dominio total del equipo brasileño, pero no lo tradujo en goles. Lo consiguió convertir a pesar del plantel que tiene, con Lucas Salario, con Rafael Santos Borre. Y Pedrito Galindo se fue agresistiendo más grande cada vez en el partido, fue la figura. Que conocemos sus condiciones. Con ayuda como en esta, de algún palo, de algún travesaño, en alguna otra situación. Y sí, porque te tiene que acompañar la suerte también. No hay buen argeno sin buena suerte, dicen por ahí. Y aparecía Pedrito Galindo haciéndose figura y rescatando este punto que, como dice Mario, va a terminar siendo anecdótico, pero es un punto histórico. En la historia de Real Tomayapo contará que el primer punto ganado de visitante en una Copa Internacional fue contra Inter en el Beira Ríos. En su primer partido, además, jugando fuera de Tarija a nivel internacional. Así que, muy bueno, algo de lo que es sentirse orgulloso, seguro, por el plantel que han formado, por cómo han venido trabajando. Y ojalá tenga la chance de seguir jugando en su estadio, ¿no? Tiene que haber una reinspección del cuarto centenario. Creo que la gente se merece también seguir viendo competencia internacional en su casa, donde han ganado esa clasificación. Así que, muy bueno lo de Oliver Reddy, muy bueno lo de Real Tomayapo y Nacional Potosí. Mucho por corregir de cara a futuro. Para sumar, por lo menos, los puntos que le quedan jugando en condición de local, que también tienen un premio económico importante. Claro, que ahí es donde empiezan a sumar 110.000 en Copas Americanas, ¿no? Por cada triunfo. Bueno, ahí está, es lo que hay que sumar, hay que buscar, hacer una buena caja. Y Always, que se sigue metiendo en la pelea por clasificar en este su grupo de Copas Americanas. Así que, linda jornada de Copas Americanas la que hemos tenido, pero nos metemos en Copa Libertadores. Y este es nuestro recomendado aquí en Agenda Sports. El recomendado del día, fecha 2 del grupo E, Bolívar contra Millonarios, hoy a las 18 horas. Ahí está entonces el partido que tenemos recomendado para ustedes, Copa Libertadores en la Ciudad de La Paz. Y cuando hay Copa Libertadores en la Ciudad de La Paz, Agenda Sports se viste de gala y empezamos a mover todo el equipo para empezar a tener información de primera mano y acercarnos a los protagonistas. Hoy hay partido en el Siles y aquí en Agenda Sports tenemos desplegado todo nuestro equipo. Vamos a darle la bienvenida por primera vez aquí en la pantalla de Agenda Sports a Nico Siles que está en el Hotel de Bolívar, hotel de concentración ahí en la 13 de Calacoto, esperando la previa. ¿Qué tal, Nico? Buen día, bienvenido a Agenda Sports. ¿Cómo estás? Frío, imagino. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? Bienvenidos a todos a Agenda Sports. Noche de Copa, Copa Libertadores. Un Bolívar que se prepara para estar de gala, ¿no? Para un partido emocionante ante un rival colombiano, siempre exigente. Hola, Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te habla Jime. Bueno, yo te quiero hacer la pregunta del día. ¿Cómo crees que le va a ir a Bolívar hoy? ¿Va a ganar, va a perder o va a empatar? ¿Qué crees tú que va a pasar hoy? No, por supuesto que los tres puntos se van a quedar en La Paz. Bolívar va a ganar en esta jornada. Ya lo hizo en 1989 ante Millonarios de Colombia. Entonces, esta noche se va a repetir. Me acuerdo de ese partido de repasar, ¿no? Porque creo que ninguno de nosotros existía todavía. Solo Beto, cuando se jugó ese partido. Pero un equipazo, ¿no? Como el coche, ese Millonarios, que terminó eliminándolo a Bolívar por penales, jugando de local. Hoy día la historia puede ser diferente. Esperemos que sí. También es otra instancia de la Copa. Pero, Nico, te quiero preguntar por la hinchada de Bolívar. Me imagino que están organizando también un lindo recibimiento, que van a tratar de acompañar al plantel, que van a llegar en caravana al estadio Hernando Siles. Y ayer veía que se agotaron las butacas, ¿no? Así que vamos a tener seguro buena cantidad de público en Miraflores. Claro que sí. Para el día de hoy hay un recibimiento muy especial. Ustedes saben que el día de mañana Bolívar cumple 99 años. Entonces, la vieja escuela, junto con todos sus fanáticos, van a preparar un recibimiento celeste, bonito, serpentinas, globos. Todos respetando, por supuesto, las normas de la Comebol también. Querido Nico, ayer estuviste con la conferencia de prensa de Robato, de Patito Rodríguez. Ya vamos a estar con el material y con la información. Pero quiero que me cuentes sensaciones. ¿Cómo ves al equipo? ¿Hay confianza? ¿Hay seguridad? ¿Cómo los notaste? Bueno, casi todo el grupo está convencido de la idea de Flavio Robato. Es sorprendente por el corto tiempo que todavía va este proceso. Pero, bueno, ese es el convencimiento, ¿no? Con la idea. Ahora, por parte de Flavio Robato, se menciona que es uno de los partidos más importantes en lo que va del año. Y es así. Podría acercar a la academia a una posible clasificación. Bueno, Nico, ¿y qué le espera por delante durante el día a Bolívar? ¿Qué va a hacer? ¿Está programado algún trabajo de activación? ¿A qué hora almuerzan? ¿A qué hora parten el rumbo al estadio? Bueno, en realidad, en este momento, seguramente los jugadores se están preparando para el desayuno, para poder compartir entre ellos. Sobre todo charlas de video. Es ahí donde se concentra el trabajo de Bolívar para saber dónde atacar. Y, bueno, es por ahí, ¿no? Es más charlas de video, más charlas técnicas. Bueno, Nico, yo te quiero hacer una pregunta. Sabemos de que Flavio Robato tiene historia con lo que es Millonarios. Yo quiero que nos cuentes qué sensaciones puede dejarle esta historia, por así decirse, a los hinchas de la Academia Paseña. Bueno, es un partido especial para Flavio Robato, como lo mencionas, ¿no? Él estuvo el 2016 en el cuadro colombiano y, bueno, va a intentar en esta oportunidad hacer respetar la camiseta de Bolívar. Así lo dio a conocer ayer en conferencia de prensa y, por supuesto, va a intentar hacerlo de esa manera, ¿no? O sea, es Bolívar, es un grande del continente, ese es el conocimiento que también hay desde Millonarios de Colombia y Robato está consciente de esto. Nico, más adelante vamos a hablar aquí de la alineación probable de la Academia, pero algo que nos puedas adelantar en cuanto a novedades, me imagino que si está en condiciones el Pato Rodríguez va a volver a la titularidad. No sé si va a haber algún movimiento de nombres ahí en la defensa. ¿Qué has podido averiguar en estas últimas horas? Bueno, para conocimiento del hincha, no va Luis Paz, si va Yomar Rocha por el sector de la banda izquierda, de la banda derecha. En este sentido, hay que ser precisos, ¿no? O sea, es básicamente la misma fórmula que se manejó en Chile. Posesión de balón, precisión tras pérdida, estar atentos a cualquier error defensivo de rival, esa es básicamente la premisa. ¿Y las bajas que tiene Bolívar? Porque uno dice que cuando llegan a partidos importantes, bueno, llega con equipo completo. ¿Tiene alguna baja destacada, Bolívar? Son tres. Entonces, Jairo Quinteros ayer tuvo un problema. También estamos hablando de Erwin Saavedra, que no pudo completar el partido en Oruro, además de Lucas Chávez. Bien, ahí está entonces la información con Nico Siles, esperando todas las novedades en la puerta del Hotel Bolívar. No se mueve, Nico, desde ahora a las siete y media de la mañana hasta la hora que sale Bolívar. ¿A qué hora dijiste que sale rumbo al estadio? Rumbo al estadio va a estar partiendo alrededor de las cuatro de la tarde. Ahora también va a partir, Nico va a levantar la carpita, se va a ir del hotel y se va a ir rumbo al estadio, donde estaremos todos preparando ya las transmisiones, la cobertura con todo el equipo de Agenda Esport. Así que, Nico, estaremos atentos y en contacto durante todo el día. En un ratito nos vemos ahí por el hotel. Y cualquier novedad, estamos atentos. Muchas gracias por la oportunidad y estén atentos al programa porque tenemos muchas sorpresas. Y nos veremos entonces en un ratito. Nico Siles en el Hotel de Bolívar y en un ratito también conectamos con el Hotel de Millonarios porque hay mucha gente. Ayer llegó Millonarios y llegó mucha gente por allá. Muchos hinchas, ¿no? Sorpresivo. Sí. Uno no creía que iba a ser así, pero es un equipo grande, importante en Colombia y seguro va a tener presencia también en esa curva sur del estadio. Ojo con los hinchas colombianos. Una vez tenemos una historia con Mario saliendo de un partido, los hinchas colombianos que estaban un poco excedidos, me agredieron, me agredieron. Tuvimos una anécdota por ahí, una patadita me llegó. Bueno, mucho cuidado, siempre los hinchas colombianos son bastante, bastante intensos si van por esa zona. Bien, gracias Nico por toda la información. En un ratito seguimos con más contactos ahí en la zona de Calacoto, están todos cerca por suerte y podemos desplegar a todo el equipo de Agenda Sports. Pero ya lo decía Mario, hay información de los equipos, ¿no? Cómo llega Bolívar, cómo llega Millonarios. Vayamos a escuchar, les parece, lo que nos ha dejado la conferencia de prensa de Flavio Robato, Patricio Rodríguez. Así llega Bolívar al encuentro decisivo en este grupo de la Copa Libertadores. En el último entrenamiento del conjunto de Bolívar, el director técnico Robato señaló que el defensor ecuatoriano Ordóñez será convocado para enfrentar a Millonarios, pero no contará con la presencia de Saavedra ni Lucas Chávez. Por suerte, como te decía anteriormente, solo tenemos a Erwin con alguna molestia física, el resto están todos a disposición y eso es muy importante. Bueno, perdón, menos Lucas Chávez que ha tenido unas guince fuertes, que tiene para dos semanas. Y bueno, ojalá que mañana tengamos la lucidez de que los once que les toque entrar tengan una muy buena carga. Bolívar desde el minuto cero comenzará a buscar el resultado. Pienso que va a suceder ver a un Bolívar protagonista, igual que lo fue en Chile, un Bolívar que salga a atacar desde el minuto cero. Conocemos al rival, sabemos que por historia, por jugadores, por obligaciones que tiene en este momento no va a ser un rival que se va a meter atrás. El equipo quedó concentrado en la zona sur de la ciudad de La Paz. Después de sacar un buen resultado en suelo chileno frente a Palestino, los jugadores de Bolívar manejaron ese resultado con un perfil bajo, pues hoy no se creen más que nadie para enfrentar al equipo millonario. Pero bueno, nosotros tenemos lo nuestro, lo hemos demostrado, no nos creemos más que nadie, no nos creemos más de lo que somos y sabemos que necesitamos de la intensidad, necesitamos de no solo jugar bien, sino de también ser aguerridos para conseguir buenos resultados. Así que tenemos claro que ese es el camino. El ganar este jueves no es una opción, sino una obligación. Las victorias para nosotros, como decía José, en casa son prácticamente una obligación. Sabemos lo que podemos dar y sobre todo en el Siles, donde nos sentimos cómodos, donde conocemos la cancha, donde es nuestra casa. Y lógicamente va a ser muy importante por este club que vos decís, por el aniversario del club, poder brindarles alegría a todos los que están esperando que llegue este momento cada año, que siempre es lindo tener un motivo más de festejo. Patricio Rodríguez se fue recuperando de una contractura muscular y hoy está al 100%. Y ya anticipaba algo Nico en su informe, así va a formar Bolívar esta noche frente a Millonarios, con una defensa que se repite la que jugó en Chile y con el regreso de Patricio Rodríguez a la titularidad con Lampe en portería, Jesús Sagredo, Yoma Rocha va a estar por derecha, Orihuela, Jesús Sagredo y José Sagredo va a ser la defensa en el fondo. Fernando Saucedo, Leonel Justiniano, Ramiro Vaca en el medio, Bruno Sabio, Francisco de Acosta y Patricio Rodríguez, ahí con esa variante de paz no está en el equipo, sino va a entrar Yoma Rocha, es el equipo titular de Bolívar. Era la única duda, ¿no? Y decíamos, hablábamos de la importancia de José Sagredo, la presencia, en realidad que confunde un poco porque es una especie de comodín, puedes jugar de lateral, puedes jugar de primer, segundo, central, de stopper, así que te cambia completamente la ecuación. Pero la decisión de Flavio Robato es apostar por la experiencia de los Sagredos, también por esa pequeña ventaja que le saca en cuanto a Rodaje y Yoma Rocha a Luis Paz, que sigue siendo un chico bastante joven, así que apuesta por mantener la base del equipo, el regreso simplemente de Patos Rodríguez en lugar de Carmelo Algarañás, lo que propone el entrenador de la academia, esta es. Esta es la alianza, esa es la defensa en realidad, el cambio que tenemos, con Rocha por derecha, Orihuela, Jesús Sagredo y José Sagredo, ya jugó Jesús como central por izquierda el otro día en Chile, no lo hizo mal. En el torneo local también lo había hecho. Sí, así que bueno, ahí está, este es el onceno finalmente que va a presentar Flavio Robato frente a Millonarios, un 4-3-3. ¿Se acuerdan que en la pretemporada y antes de empezar la Copa Paseña salía casi de memoria Bolívar, salvo la defensa, que todavía sigue ajustando? Sí, que seguía. Solo que Sabio jugaba en lugar de Saucedo como interior y Algarañás en el extremo por derecha. Claro. Pero Saucedo se ha ido ganando un lugar en el equipo también con la buena actuación que ha tenido. Y te movía algo Brian Bentaberre también, que seguía en el equipo. Claro, la defensa seguía en la nebulosa porque se quedaba, no se quedaba. Y todavía tenemos al ecuatoriano que no ha debutado, Anderson Ordoñez. Anderson Ordoñez que se anticipa va a ir por lo menos al banco de suplentes en esta jornada. Esto es lo que va a proponer Bolívar. El onceno para recibir al equipo colombiano en un partido vital, según Flavio Robato también, el más importante en lo que va del año. Pero vamos a ver las novedades del equipo colombiano de rival que va a tener hoy día la cadena. El plantel millonario de Colombia cerró sus entrenamientos este miércoles por la mañana en instalaciones del Club Royal Party de Santa Cruz de la Sierra, donde el director técnico Alberto Gamero ya tiene la lista de 11 titulares que enfrentará el jueves al conjunto de Bolívar, donde no tendrá la presencia de tres jugadores fundamentales quienes se encuentran lesionados, entre ellos el capitán David McAllister, Andrés Limás y Arias. El equipo embajador almorzó al mediodía y en horas de la tarde se trasladó a la ciudad de La Paz, llegando hasta la zona sur donde quedó concentrado. Lamentablemente no hubo hinchas para poder recibirlos en su hotel de concentración. Esta delegación está compuesta por 23 jugadores, donde el jueves en horas de la mañana se tendrá una charla técnica y a las 3 de la tarde se van rumbo al Estadio Hernando Siles. Ayer nos preguntábamos por qué no dormía en La Paz. Bueno, durmía en La Paz finalmente, porque no es un equipo que le tema la altura ni mucho menos. Pero bueno, con esas bajas, McAllister Silva, su gran figura, Vázquez que fue expulsado contra Flamengo, iría con el siguiente onzeno, Alberto Gamero, un entrenador que conocemos también, Álvaro Montero en el arco, Delvin Alfonso, Alex Paz, Juan Pablo Vargas y Joan Hernández en la defensa, en la mitad de la cancha, Daniel Cataño, Daniel Giraldo, Steven Vega y Emerson Rodríguez en la delantera, Emerson Castro y Santiago Jordano. Ahí está el onzeno entonces, un 4-4-2. Uno imagina dos líneas de cuatro bien cerraditas atrás en algún momento del partido, después soltando un poquito a Cataño y Rodríguez para que se sumen al ataque, y ahí viendo qué ofrecen millonarios enfrentando a Bolívar en la ciudad de La Paz. A Bolívar ya se lo ve distinto, ¿no? Ya después de la golea de Chile, ya es un equipo que hay que tener cierto cuidado, no es el mismo decir, bueno, hoy a La Paz son tres puntos seguros con un equipo boliviano, no. En la Copa Libertadores, Bolívar, Die Strongest y a Always en la Sudamericana también están imponiendo respeto y se los empieza a ver distinto. Como decía Francisco Acosta, aquí entre nos, el otro día con Eric Arauco, son mensajes que va mandando el fútbol boliviano y que ayuda a que los rivales, bueno, se tomen la tarea de estudiar rivales, ver qué van a preparar. En los papeles son dos líneas de cuatro, pero veremos cuán ofensivo o defensivo termina siendo. Sí, seguro, con la versatilidad que caracteriza a los equipos modernos, con además un entrenador que viene cumpliendo un proceso largo, cuatro años que ya está al mando del equipo gamero, no es un rival sencillo, insisto, pero Bolívar seguro se muestra su mejor jara, va a tener muy buenas chances de quedarse con los tres puntos. Vamos a ver la nómina de árbitros, ¿no? Del partido, los encargados de impartir justicia en el CILES. El árbitro será Guillermo Guerrero, primer asistente Denis Guerrero, segundo asistente Edison Vázquez, cuarto árbitro Gerson Zambrano, en el VAR estará Carlos Orbe, Avar Jefferson Macías de Ecuador. Bueno, esos son los árbitros entonces, ojalá tengan una buena tarea, como siempre decimos, que se hable de fútbol y nada más, y que tengamos recuerdos como los que vamos a pasar a ver en un ratito, todos los recuerdos que nos trae siempre en esta sección Mario Eduardo, con partidos del recuerdo, de pasado, y de una pasada en Copa Libertadores, que le es ciertamente favorable a Bolívar contra colombianos. Sí, porque por Libertadores no ha perdido nunca contra equipos de Colombia, aquí Copa Libertadores 2006, victoria 1 a 0, sobre Independiente Santa Fe. ¿Y si es Carmelo Angulo? Carmelo Angulo, así es. Lindbergh Gutiérrez, el tiro libre, y capturando de rebote la segunda pelota, con ese característico tinte en el cabello, Carmelo. Ese look, Jime. Ponía el partido no hace. ¿Aplica o no aplica? Vamos a ir pensándola. Carmelo Angulo con el cabello platinado. Seis años más tarde, Copa Libertadores 2012, fase de grupos, le dejaran el espacio a uno que le pegaba y muy bien, un Norfio Álvarez. Un golazo. Un golazo del lateral celeste que jugaba por cualquier banda, que jugó en grandes equipos del continente. El festejo igual fue muy bueno. Sí. No dejaba que nadie lo abrase. Se sacó la bronca. Sí, sí, sí. Lorgio, pero... De gran Copa. También sacó un tiro tremendo en el año que tuvo a Bolívar clasificando octavos de final por primera vez en 12 años. Claro. En este nuevo formato de la Copa, con Ángel Guillermo Hoyos, con Damián Licio, William Ferreira, Juan Carlos Arce, nombres destacados, uno que todavía no mencioné, pero la gente se va a acordar también, ni bien lo vea, perfilándose para pegarle a la pelota, Yasmany Campos. Oh, otro golazo. Hablando de buenas pegadas, Yasmany, una noche golazo. Especialista, en un perfil para centro, para ponerla en el segundo palo, pero a la cabeza de un compañero, él decidió ponerla en el ángulo. Yasmany tenía esto, ¿no? Cada golazo que hacía Yasmany. Y en esa copa particularmente te cambiaba el partido. Sí, claro. Con un tiro libre, Yasmany, me acuerdo, contra el Santos, que no terminó de la mejor manera ese enfrentamiento ya en fase de eliminación directa, jugando en la Ciudad de Rapaz, él marca de tiro libre el 2 a 1, y por un tiro libre suyo también se había producido el 1 a 0, en el primer tiempo, porque era un arma muy importante para la academia, lo fue en su momento también de la selección nacional. Yasmany, el típico festejo igual, ese que tiene de grito de gol bien, bien está adentro. Sí. Que lo hemos visto con la selección, incluso en la Copa América. También, con Oriente Petrolero, con Strong, después que tuvo un paso por el Gualdinegro. Carlos Ruiz, con este golazo, descontaba para Junior. 2 a 1, tras puntos sumaba Bolívar, a pesar de el suspenso, a pesar del resultado corto, y lo dicho, iba a servirle para meterse entre los 16 mejores del torneo, después de 12 años de intentos frustrados. Otro partido muy recordado, fase de grupos de la Copa Libertadores 2016, 5 a 0 sobre el Deportivo Cali. Insúa era el técnico. Insúa el técnico, el partido de Juan Carlos Arce, 3 minutos de cabeza, Iván Borguelo. Iván Borguelo. Aquí está Borguelo y Celerino. El tanque Celerino también. Borguelo que no se va bien del equipo. Muy cuestionado por la gente. 18 minutos. Otro golazo. Otro golazo de Juan Carlos Arce. La asistencia es de Juan Miguel Callejón, el enganche, la definición de zurda del Conejo, para poner el partido 2 a 0. Me gustaba mucho esa camiseta de Bolívar. ¿Sí? Con los cordoncitos, sí. A mí no tanto. 40 minutos. José Luis. Sánchez Capdevila. Otra resistencia, otro centro de Juan Miguel Callejón. Que se llevó la camiseta de William Ferreira y se la entregó a Juan Miguel Callejón. Sí, los españoles se... Siempre fueron muy amigos. Se combinaron otra vez. Callejón y Capdev siempre tuvieron una muy buena relación. Segundo tiempo, Rudy Cardoso. Unía el partido 4 a 0. Arrascaita. Asistió a Rudy. No está ganando muchos adeptos en popularidad y en contra de la camiseta de Bolívar. Hay que saber de diseño para opinar también. La goleada entonces de Bolívar que iba asegurando la victoria. Y el triplete para Juan Carlos Arce se iba a completar en esta jugada. Está en el centro de Capdevila. Muy superior Bolívar que se ilusionaba con la chance de clasificar. En el debut había perdido con Racing. En el siguiente partido se le escapó la victoria contra Boca. Jugando de local. Eso terminó determinando que no logre clasificar a la siguiente instancia. Uno de los últimos partidos. El penúltimo por libertadores recibiendo a colombianos contra Atlético Nacional. 2018. El equipo de Vinicius Eutropio. Vinicius Eutropio. 1 a 0 con este gol de Riquelme. La victoria de la academia. El centro del conejo. Nombres que se van repitiendo a lo largo de los años. Pero que en su mayoría ya no forman parte. De este Bolívar que ha ido construyendo. Esta es su confianza en Copa Libertadores. Que hoy tendrá que ratificar. La que empezó muy bien esta versión. Sí. Y que ahora frente a Millonarios tendrá que ratificar. Todo esto que tiene en la historia. Ganarle a los colombianos en la paz. Seguro. Seguro que por Libertadores lo ha hecho casi siempre. Algunos empates nada más que manchan un poco ese buen historial. Tiempo de adición. 92 minutos. Penal para Atlético Nacional. Es Rommel Quiñones en el arco de la academia todavía. Y falló el tiro. Es muy bueno el festejo de Quiñones porque ni siquiera adivinó el lado. Pero festeja como si fuera un gol. Y no, pero... Claro, obvio. El momento era... Importantísimo. Clave. El último antecedente por Libertadores... 2021. El equipo de Nacho González. Justo en los últimos... De los peores técnicos que tuvo Bolívar en la era baixa. Vinicius y Nacho. Y bueno, pero ganaron. Ganaron de igual manera. Leonardo Ramos, el tanque. Ponía el partido 1 a 0. Se me había borrado el nombre de Leo Ramos. Bueno, tenía en la cabeza pero no sabía el nombre. Se me había borrado. Leo Ludo dio a Viera ahí. Aprovechando un error. Ponía a la academia en Viera. Había rojas el arquero de Bolívar ahí. Sí. Germán Mera... Empataba. Y la victoria va a terminar siendo... Gracias a este gol de Diego Bejarano. Que no le iba a alcanzar de igual forma a Bolívar para clasificar. Claro. Porque caería duramente. En Barranquilla después. Ahí está el recuerdo de Bolívar jugando contra equipos colombianos en Copa Libertadores. Ya lo decimos siempre. Las mejores noches para trabajar son las noches de Copa Libertadores. Así que hoy, tarde noche, porque el horario es a las 18. Imagino que la gente que tiene entrada va a poder pedir permiso en la oficina. Salir al estadio. No es un horario muy cómodo para los oficinistas. Pero es un horario de Copa Libertadores que seguramente va a permitir que haya una buena asistencia. En la de Hernando Siles. A las 18. Nuestro recomendado aquí en Agenda Sports Bolívar. Millonarios. Entonces, el encuentro. En un ratito vamos a estar con Dani Robles. Ya que nos va a contar algunas novedades más de la intimidad del equipo colombiano. Que ya anoche pernoctó aquí en la Ciudad de La Paz. Y habrá que ver qué novedades tienen para ya iniciar el día y la jornada del partido. Pero decíamos que hoy también es una jornada importante. Porque no solamente tenemos Copa Libertadores y hay un Copa Americanas. Nos es Copa Paseña. Sí, porque una hora más tarde empieza un partido fundamental para Strongest. Para Real Santa Cruz no tanto porque ya ha quedado eliminado. Pero seguro también va a estar muy atento Bolívar. Ni bien termine el partido se van a fijar cómo van las acciones en Santa Cruz. Porque juegan Real Santa Cruz y de Strongest. Pues partido reprogramado. El último que vamos a ver de esta fase de grupos de la Copa Paseña. Que va a definir quién es primero y quién es segundo del grupo A. Grupo A, partido reprogramado. Real Santa Cruz recibe a de Strongest hoy a las 19 horas en vivo a Portivo Sports 3. Bueno, y Real Santa Cruz con novedades. Estrenando entrenador. Estrenando entre comillas. Re-estrenando a Marilangeli. Sí, porque renunció a Tutu Farah. Y Andrés Marilangeli asumió. Algo que sucedió pensando... Nunca saltó a Marilangeli igual. No sé, no sé. Pero te digo pensando ya en el próximo torneo doméstico. Que va a empezar el mes que viene. Adelantando el trabajo de alguna forma. Veintipico días de trabajo antes de empezar el próximo torneo. Sí, y a ver cuatro puntos. Y en Real Santa Cruz no ha sido buena la campaña lastimosamente. Para ellos, para Farah que tenía su primera experiencia dirigiendo en la máxima categoría. Pero vamos a ver cómo llegan estos equipos. Cómo llegan tanto Real Santa Cruz como de Estrongues al partido de esta noche en Santa Cruz. Real Santa Cruz alista para su último partido de la fase de grupos de la Copa Paseña ante de Estrongues. El nuevo entrenador del Albo, Andrés Marilangeli, tiene buenos recuerdos ante el Tigre. Igualmente los jugadores del Tigre son de sobrada jerarquía. Sabemos que los jugadores que no juegan y están en el banco tienen su trayectoria y tienen su nivel. Así que va a ser un partido emocionante. Como el último que jugamos con Guavirá que le hemos ganado 4-1. Así que mi último partido con Guavirá fue contra el Tigre. Y el primero ahora con Real contra el Tigre. Real Santa Cruz tiene como principal objetivo mantener la categoría en esta temporada. Y hay que pelear por mantener a Real en la primera división. Salir de los puestos del descenso y ir escalando poquito a poquito. Y ojalá que nos vaya bien. Los Leones Blancos del Pajonal se encuentran en la última posición de la tabla acumulada. Pero en caso de ganar dejarán en el fondo a Always Ready Wilsterman. Pablo Lavallén se refirió a la expulsión de Marc en un vaque condicionó el encuentro frente a estudiantes en La Plata. El argentino manifestó que se sintió perjudicado. Pero destacó el juego y actitud de sus dirigidos. Que el árbitro que venía a 40 metros de distancia ya ni bien vio la jugada sacó la roja. Tenemos fotos de la jugada. La línea venía 5 o 6 metros atrás de la jugada. Y el árbitro a 40 metros ya venía con la roja sacada de su bolsillo. Pero bueno, eso nos condicionó y nos perjudicó. Y competimos muchísimo tiempo, casi 90 minutos en desigualdad. Y competimos hasta el minuto 65, íbamos ganando el partido. Lavallén adelantó que va a realizar cambios para visitar a Real Santa Cruz. Aseguró que saldrán por la victoria. Y que básicamente dependen de ellos si en cuarto de final de la Copa Paseña les toca jugar contra Bolívar u otro rival. El hecho de jugar a las 48 horas de un partido como el de ayer, con un jugador menos, un partido internacional, con otro ritmo. Hace que si nosotros ponemos el mismo equipo, posiblemente lesionemos 3, 4 jugadores que los podamos perder para los cuartos de final. Ya estamos clasificados a los cuartos de final. Vamos a poner un equipo fresco. Lógicamente vamos a salir a ganar porque no queremos especular con nada. Queremos ganar todos los partidos y bueno, después el resultado dirá. Si tenemos que jugar con Bolívar, jugaremos con Bolívar. Si tendremos que jugar con otro rival, dependerá de nosotros y del rendimiento que tengamos mañana. Enrique Triberio, Luciano Urcino y Daniel Lino serán bajas por acumulación de amarillas. Tras la participación de la Copa Libertadores, Destrongues aterrizó en la capital cruceña. Guillermo Vizcarra fue el más destacado en su equipo. El arquero valoró el esfuerzo que hicieron junto a los compañeros pese a la derrota. Tuvimos que sacar otra cara, más garra, más determinación, más entrega de los compañeros que tuvieron que correr por la falta de un jugador. Pero bueno, se intentó aguantar todo lo que se podía. Y si hay una forma de perder, dada la circunstancia, esa era la manera, pero la verdad triste porque no pudimos traernos nada de Argentina. Daniel Rojas tuvo participación en el tramo final del encuentro en Argentina. El futbolista afirma que ahora se enfocan en el duelo contra Real Santa Cruz por la Copa Paseña. Y comentó cómo se viene adaptando en el conjunto gualdinegro. Nos preparamos para ganar todos los partidos. Yo creo que este partido que vamos a jugar mañana es muy importante para nosotros. Para poder llegar primero, igual para poder llegar con la motivación que se merece. Y eso es importante también. De a poco yo creo que voy trabajando de la mejor manera. Quizá me cuesta adaptarme un poco, pero bueno, no es excusa. Tengo que seguir trabajando, seguir mejorando y eso es lo que voy a intentar. El Tigre visita Real Santa Cruz este jueves, 19 horas, con la oportunidad de ganar y finalizar primero en el Grupo A. Ahí está entonces lo que tenemos preparado para el día de hoy. Una jornada va a ser intensa con Copa Libertadores, con Copa Paseña. Con este Tigre que tiene bajas, a ver, Ursino, Triberio, Lino suspendidos. Y han llegado muchos golpeados, ¿no? Hay varios jugadores que hay que ver cómo llegan físicamente al encuentro el día de hoy. Y a ver qué tiene Lavallén para poner en cancha. Sí, por ese desgaste, ¿no? De haber jugado con 10 hombres. Es cierto lo que dice Lavallén, no es lo más conveniente jugar 48 horas después, pero es lo que toca. El calendario apretado en su momento, por un motivo muy entendible, se reprogramó este partido y ahora toca afrontarlo. Lo duro, lo complicado va a ser que ya en cuestión de días también va a jugar su primer partido de cuartos de Copa Paseña-El Tigre. Que puede ser GB o puede ser Bolívar. Va a ser muy duro, va a ser muy duro y sabemos que así es la doble competencia para los equipos nacionales. No da ningún respiro. Vayámonos a nuestra primera pausa aquí en Agenda Sports. Quédese que seguimos hablando de Copa Libertadores y de la noticia del día del Tabuichiguilera. No tengo alguien que me guíe o alguien que me hable, bueno, va a ser un fracaso. Porque se habló en Guavirá, primero con Mauricio Soria, Tucho Antelo, de temas de indisciplina, ¿hubo eso? ¿Eres consciente? Porque, ¿cómo te digo? Yo pienso que Guavirá no, 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 no cuidó de su joya. Porque yo en Guavirá estaba haciendo gol, era el goleador de Guavirá. No me cuidaron, creo que tengo, como todo ser humano, fallas, ¿sí? Pero indisciplina, indisciplina, no, tú tienes que conocer a Kedimina. Porque hablan muchas cosas de Kedimina y tú conoces, cuando ya me conoces, dices, esa no es la persona que habla. Y bueno, pero indisciplinado no soy, soy una persona alegre, me gusta, creo que yo transmitiendo esta alegría, yo pienso que te estoy aportando a tu vida. ¿Tú fuiste indisciplinado en Guavirá? Me creo que no es indisciplinado, sino que tomé un personaje de Guavirá, el Kedimina, que hace goles y muy alegre, muy, ¿cómo te digo? Hice goles, me hice conocer rápido en Bolivia y nunca hice como ciertos jugadores hacen, hacerlo en mi casa, sino que yo me exponía. Me iba al shopping, pero no iba, si iba al shopping, no iba a un comedor, me sentaba a un comedor, pero el comedor había bar, ¿me entiendes? Ah, ok, ok. Y ahí ya conformaban, como que Kedimina está en algo, ¿qué? Pero no bebías en temporada de campeonato de torneos. Sí, cuando yo estoy a leer, digamos, te marqué dos goles, te marqué dos goles y lunes entrené, mañana y por la tarde salgo con mi esposa y como algo, le digo, mi hija, un vino, me tomamos un vino y me saco una foto tomando una copa de vino y eso acá lo toman mal. Es normal, ¿me entiendes? Que tú te tomes un vino porque somos seres humanos, pienso yo. No tengo alguien que me guíe o alguien que me hable, bueno, va a ser un fracaso. Porque se habló en Guavirá, primero con Mauricio Soria, Tucho Antelo, de temas de indisciplina, ¿hubo eso? ¿Eres consciente? ¿Cómo te digo? Yo pienso que Guavirá no cuidó de sus joyas. Porque yo en Guavirá estaba haciendo gol, era el goleador de Guavirá, no me cuidaron. Creo que tengo, como todo ser humano, fallas, ¿sí? Pero indisciplina, indisciplina, no. Tú tienes que conocer a Kevin Mina. Porque hablan muchas cosas de Kevin Mina y tú conoces, cuando ya me conoces... Este precio está regulado y fiscalizado por la ATT. Seguimos con más en Agenda Sports y vayamos a hablar de la noticia del día. Y sí, Bolivia está de fiesta porque apareció este tuit en la cuenta de Alejandro Dominguez. La final de la Conmebol Sudamericana 2025 será en Santa Cruz de la Sierra. Bolivia será anfitrión de la Gran Conquista en el año que celebra su Bicentenario y el Centenario de la Federación Boliviana de Fútbol. Bueno, ahí está un poco la explicación de Alejandro Dominguez. ¿Qué nos da a conocer la noticia de que Bolivia va a ser sede de la Copa Sudamericana? La final. Primera vez que nos programa una final. Ahora hay que estar en el desafío y en la altura de este año y monedas, que hay casi más de año y medio. Y bastante tiempo, sí. Para preparar todo. Para poner en condiciones el estadio. Esto le va a ser muy bien también al fútbol nacional, al fútbol cruceño. Modernizar todavía más el tabuiche, que ya ha tenido varias refacciones. Que está muy lindo, estuvo hace poco. Sí, está lindo. Y que seguro va a tener con el calor de la gente, con la pasión que se tiene por el fútbol ahí, un marco espectacular para una final de ese tipo. Yo estoy seguro que sea quien sea, los equipos que lleguen al tabuiche, ese estadio va a estar repleto, va a estar lleno. Sí. Es un lindo desafío también para el pueblo cruceño, para las autoridades. Va a haber mucha inyección económica de parte de varios lugares. De parte de la federación, de parte de la gobernación. Así que va a haber hartos cambios en el tabuiche, pero para mejor. Sí, 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 va a ser interesante todo lo que se va a mover. Y también es un incentivo extra, ¿no? Como para que los equipos bolivianos, sea cual sea, cualquier ciudad que juegue Copa Sudamericana, intente hacer el desafío. Mira, Olga, si da el batacazo ahora y por qué no pensar que los equipos bolivianos también pueden competir y soñar, qué sé yo. No, no sé, creo que eso ya es excederse un poco. Es un incentivo también. Hay que soñar siempre, pero si los equipos bolivianos no llegan a finales, no es por falta de incentivo. No, bueno, qué sé yo. Incluso institucionalmente, para hacer mejor las cosas, qué sé yo. Sería muy lindo, ¿no? Pero lo veo bastante lejano. Sí, es más utópico lo que yo digo, pero ahí está. Y mucha gente lo comparte, pero yo creo que hay que controlar siempre las expectativas, porque si no, todo parece un fracaso, todo te decepciona. No, claro, no, no, tampoco, claro. Hay que tener cierto cuidado. Es difícil. Pero bueno, ahí está. Lo cierto es que ya es oficial el anuncio y estamos todos de fiesta y nos alegramos muchísimo por el tabuiche, por el fútbol boliviano y por este logro que ha tenido la Federación Boliviana de Fútbol en Comebol. Así que un abrazo para todos los que trabajaron en esta gestión y que quedó de esta manera, anunciando que el tabuiche iba a ser sede de la final única del 2025. Pero seguimos hablando de Copas y seguimos ahora hablando de Copa Libertadores. Habíamos prometido conectarnos en otro punto de la Ciudad de La Paz, en Calacoto. Está Daniel Robles. Dani, ¿cómo estás? Buen día. Bienvenido nuevamente a Agenda Sports. Contanos un poquito qué movimiento hay ahí. ¿Dónde estás? ¿Por dónde estás? Hola, chicos. Muy buenos días. Así es. Bueno, primero que nada, ya los extrañaba. Ya extrañaba hacer estas unidades móviles. Estamos acá en una calle muy céntrica de Calacoto, donde está hospedado el equipo colombiano Millonarios, esperando a lo que va a ser el partido el día de hoy, a las seis contra Bolívar. Podemos ver que hay mucha seguridad, muchos policías, los cuales, bueno, están protegiendo y siguiendo ese protocolo, el cual exige la Comebol para estos tipos de partidos. Para sacar una duda, ¿estás de azul por la Agenda Sports, no? Cuidado, te hayas ido azul por Millonarios ahí. No, 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 no. Azul por Agenda Sports. Bueno, coincidió el outfit con el partido. Bueno, contanos un poquito cómo fue la llegada del equipo. Esta noche están ahí durmiendo. Exacto. Bueno, estaban en la ciudad de Santa Cruz desde el martes en la madrugada. El día de ayer emprendieron viaje acá a la ciudad de La Paz, contrario a lo que, bueno, a lo que se esperaba de que se mencionaba que iban a llegar horas antes para el partido, pero llegaron el día de ayer. Fueron recibidos precisamente por muchos hinchas, algunos que residen acá en la ciudad de La Paz y en el país, y otros que, bueno, llegaron para seguir a su equipo. Justamente cuando estábamos preparando la unidad móvil acá junto con Nico, llegaba una delegación, que, bueno, dirigentes, parte del cuerpo técnico, que seguramente fueron al Hernando Siles a ver algunos detalles. Y nada, ya están instalados aquí esperando la hora del partido. Buen día, Dani, ¿cómo estás? Bueno, ya te estamos echando de menos acá, pero yo te tengo una pregunta. Es, de hecho, la pregunta del día, como sabes, siempre nos la hacemos entre nosotros. Yo te la quiero hacer a ti. ¿Cómo crees que va a ser el partido de hoy? ¿Crees que va a ganar Bolívar, que va a perder o que va a empatar? Hola, Jime, ¿cómo estás? A ver, yo creo que Bolívar gana. Si Bolívar muestra lo mismo que mostró en Chile, esa forma de juego, justamente Nico nos estaba comentando que, bueno, prácticamente va a plantar al mismo equipo con la misma táctica. Entonces, yo creo que Bolívar puede ganar el día de hoy. Igual tomando en cuenta con la presión que viene el conjunto colombiano, que hay que recordar que empató en su debut ante Flamengo en el Campín de Bogotá. Entonces, esa presión hay que aprovecharla también para, bueno, atacar en los precisos justos y hacer los goles que la academia necesita para comenzar a encaminar esa clasificación a octavos de final. Entonces, para mí hoy Bolívar gana. Hola, Dani, buenos días. En las últimas horas hemos visto reportes, imágenes también de muchos hinchas, de millonarios que están en la ciudad de Rapaz. Me imagino una buena cantidad de gente colombiana en la curva sur del estadio Hernando Cires. Entonces, me imagino que todavía no hay nadie ahí cerca del hotel, pero sí seguro a lo largo del día van a acompañar a su equipo. Hola, Marito, muy buenos días. A ver, sí, ahorita hay mediaciones del hotel. No solo están los policías que están haciendo su trabajo, pero hemos visto que el día de ayer ya hay muchos hinchas de millonarios. Es más, lamentablemente, ayer en la noche hubo unos pequeños problemas en la Plaza San Francisco, que esperemos que hoy esté todo bien, todo normal, que no haya problemas, porque efectivamente, como les mencionaba al comenzar, hay muchos hinchas, algunos que residen acá en el país, al menos en la ciudad de Santa Cruz. Habían muchos hinchas recibiéndolos en el aeropuerto. Y otros, bueno, que es lo típico para los equipos colombianos, que son muy seguidos por sus hinchas y mucho más millonarios, que es un equipo grande de ese país. Dani, ¿qué nos puedes decir de las bajas que va a tener Millonarios el día de hoy? A ver, hay que tomar en cuenta que tiene dos bajas por lesión y una por expulsión. Por lesión son McAllister y Arias y Larry Vásquez, que, bueno, que fue expulsado en el partido contra Flamengo de la semana pasada. Y tampoco llegan con dos jugadores, ya que hay que tomar en cuenta que Millonarios también comienza el campeonato colombiano el fin de semana y el técnico también se va a guardar algunas fichas, pero en líneas generales viene prácticamente con equipo completo en busca de sumar puntos, precisamente por lo que les mencionaba hace un momento. El empate que tuvieron de local en su cancha los obliga a sumar puntos el día de hoy si es que quiere pelear por esa clasificación. Entonces, básicamente es eso y el equipo que va a plantar el técnico el día de hoy. Bueno, Dani, bloqueador, sombrillita, a prepararse que hasta las 4, 3 y media que parte el equipo al Siles. No nos movemos de ahí, por favor. Instalamos el punto de Agenda Sports para estar atentos de cualquier novedad, cualquier cosa que pase también con el equipo colombiano para tener información siempre de primera mano. Abrazo grande, Dani, y nos vemos más tarde en el estadio. Abrazo, chicos. Hasta la tarde. Ahí nos encontraremos todos en el Hernando Siles, en esta jornada de Copa Libertadores. Vayamos a nuestra pausa, segunda pausa aquí en Agenda Sports y volvemos para hablar de la Champions League. ¿Qué es tu mejor entrenador en Bolívar? Llevo muy poco tiempo con Flavio, entonces no lo saco de este lugar. Es alguien que hoy me está brindando un montón de cosas y creo que va camino a poder ser uno de los mejores, no tengo dudas. Pero mi mejor entrenador en Bolívar fue Sago. Fue Sago, fue Sago. Porque en definitiva el mejor entrenador es el que considero yo que es el que consigue sacarle a uno lo mejor. Y algunos nos sentimos cómodos de una manera y cómodos de otra. Esto no habla de que Beniat era peor entrenador o que cualquier otro era peor entrenador que Sago, sino que Antonio a mí, como te digo, me brindó lo que Patricio necesitaba para poder brindarle lo mejor al equipo y sacar su individualidad en su máxima expresión. Y Antonio me daba lo que te digo, continuidad y confianza, que es lo que yo siento que necesito para mostrar mi mejor versión. ¿Y tu mejor decisión tiene que ver con venirte a Bolivia? Sin dudas. Venirme a Bolivia fue la mejor decisión de mi carrera porque por un todo, por un todo que hizo que hoy yo pueda disfrutar, como te digo. No fui más feliz en Santos que lo que soy en Bolívar, ni cerca, ni cerca. Por eso a veces la gente cree que estar en, no sé, en el Manchester es mucho más feliz que estar y no, no es solo. Contigo disfruta de la red 4G LTE, internet con velocidad, calidad y cobertura. Tigo, vámonos a girar por el mundo porque como ya lo había dicho, la sexta es inevitable. Apareció la barra brava del Barcelona, ahí está la gente de Barça que tuvo este partido frente al Paris Saint-Germain, la visita al Parque de los Príncipes, la Miña mal poniendo la pelota al área, Donnarumma que no tuvo un buen partido y apareció Rafinha que para mí fue el mejor del encuentro. Siempre haciendo algo diferente, termina encontrando esa pelota suelta y anotando el primer gol del encuentro a los 36, el 1-0 para Barcelona en un partido que lo fue dominando y administrando bien el Barcelona en gran parte del encuentro, pero aún así sufrió. Volviendo a competir en una distancia de eliminación directa de Champions como hace tiempo no lo hacía, falta el partido de vuelta, es cierto, pero haciendo pesar la jerarquía, la historia contra el PSG. Y el PSG que tenía esto, en el segundo tiempo puso a Mbappé y a Dembélé por el mismo lado, lo volvieron loco a Koundé y Dembélé anotaba la famosa ley del ex para el 1-1. Bueno, se olvidó que jugó en el Barcelona, lo gritó con todo. Es que se fue muy mal el Barcelona, lo sacaron muy mal el Barcelona. No te puede decir bien si juegas tan mal tampoco. Claro, el París logró algo que no tenía el Barcelona, estabilidad física, no se lesiona, se lo ve más fuerte de mente. Y sabes, viéndolo en los últimos años te diría la falta de presión también, por el poco carácter que tiene. Porque el Dortmund la rompió y en el París la viene, viene jugando bien, qué sé yo. Sí, tampoco tiene siendo figura, no, no, no. Pasa un poco desapercibido. Bueno, va a lograr remontar apenas tres minutos después con Vitinha, un jugador que me gusta más del PSG que Dembélé. Es más funcional igual. Y es un jugador que hace esto, a pesar de quizás no estar tan metido en el partido, rompe líneas, ataca espacio, siempre es una alternativa distinta. Sí. Y anota el 2-1 para el París Saint-Germain, que en muy poquito tiempo le dio vuelta el partido del Barcelona. Sí, y bueno, el que no quiso ser menos que Haaland fue Mbappé, que fantasmeó todo el partido. Haaland, Bellingham estuvieron bastante perdidos. Y Mbappé también. Bueno, Rafinha otra vez, buen pase de Pedri. Y Rafinha nuevamente, qué golazo este. Pase. Qué bueno ver a Pedri recuperado igual en este nivel. Sí, un jugador distinto que había entrado segundos antes a la cancha, ¿no? Sí. En lugar de Sergio Roberto. Pinchó la pelota y la definición igual es exquisita de Rafinha. Sí, muy buena la definición de Rafinha y el pase, el detalle de la pelota. Y es cinematográfico todo, ¿no? Sí. Golazo de Rafinha para exponer nuevamente el empate y todas las soluciones venían del banco. Entró Andreas Christensen y... Aprovechando el centro de Gundogan, ponía el partido 3-2 a favor del Barcelona Victoria en la ida de cuartos de final. Vamos con las respuestas a la pregunta del día que habíamos planteado. ¿Cómo le irá Bolívar contra Millonarios? Estas son las respuestas de la transmisión en vivo. Agradecemos a todos los que se han conectado. Junior te lo dice, oigan a Bolívar, saludos al programa Bendiciones. Roberto Larrea dice, vamos Bolívar con todo. Juan Eberguanca nos dice, hola chicos, buenos días, soy del tricampeón, pero como boliviano le deseo lo mejor a Bolívar. Bueno, ahí está la Copa Libertadores generando esto, a ver cómo está la gente con el ánimo. El 82% de la gente cree que Bolívar gana, 5% pierde, 13% empata. Ahí queríamos participar con ustedes, este es nuestro recomendado del día. Fecha 2, Grupo E Bolívar contra Millonarios hoy a las 18 horas. Ya lo saben, la cita está en el Hernando Siles, entonces, una linda jornada de Copa. Chicos, a disfrutar de este jueves de Copa Libertadores. Nos vemos. Nos reencontraremos el día de mañana, Copa Libertadores, Copa Paseña, ya lo saben, lindo jueves para todos. Abrazo grande. Copa Paseña. Copa Paseña. Copa Paseña. Copa Paseña. Copa Paseña. Copa Paseña. Gracias por ver el video